Este año las cifras de viajeros son mucho más altas que el año pasado durante la pandemia, aunque no llegan a los niveles del 2019. Algunas aerolíneas no están preparadas para el entusiasmo por volar. Fueron tomadas por sorpresa por este incremento en la demanda de parte de viajeros. Rolando Rodas dijo que tuvo una mala experiencia al viajar. Estábamos esperando cuatro horas y nos llegó una resolución de que el vuelo está tardío. Pasajeros furiosos por demoras y cancelaciones han expresado su descontento en las redes sociales. El presidente de la aerolínea Southwest explicó en un mensaje que muchas tormentas en el país causaron demoras y que aún no tienen el mismo número de vuelos que ofrecían antes de la pandemia. Y dijo que eso hace más difícil reprogramar viajes a sus pasajeros y tripulaciones. Hay algunas aerolíneas que han continuado cancelando sus vuelos, por lo que todavía existe mucha escasez de personal en las aerolíneas. El portavoz de American Airlines dijo que la compañía cortó vuelos en junio y hasta mediados de julio para darle más seguridad a sus operaciones. Añade que esa estrategia mejoró el servicio y que ahora están operando 5.900 vuelos diarios. Agregó que en julio atendieron a más de 625.000 pasajeros, el número más alto desde febrero del 2020. Pero para evitar contratiempos, ¿qué pueden hacer los pasajeros? Es muy importante revisar constantemente el vuelo que siga en la fecha y horario establecido y hacerlo consistentemente. Si tiene planes para viajar, se recomienda escoger vuelos directos porque una demora puede causarle la pérdida de la conexión si hace escala en otra ciudad. Le informó Arlen Fernández y le recuerdo que si tiene una queja como consumidor, nos puede llamar al 844-408-4848.